Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos. Ahora sí creo que me escuchan todos a esta tercera conferencia del Congreso Nacional y Latinoamericano del programa ISEC. Queremos por supuesto dar la bienvenida a los profesores y profesoras que nos acompañan, educadores y educadoras que son parte del programa ISEC y que nos acompañan de todas las regiones de Chile. También enviar un abrazo cariñoso a los profesores y profesoras de Latinoamérica que participan en iniciativas similares y que también se han sumado a algunas actividades de este Congreso. Por cierto, queremos saludar también a las 14 universidades chilenas que son parte del programa ISEC y que lo implementan en cada una de las 16 regiones del país. A todos ustedes les damos la más cordial bienvenida al Congreso Nacional y Latinoamericano del programa ISEC que se está desarrollando durante este mes de agosto. Hoy realizamos la tercera conferencia internacional en el marco de este Congreso. Quiero recordar que este Congreso es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Educación a través del programa ISEC y 14 universidades chilenas que implementan esta iniciativa orientada a la mejora de la educación en ciencias a nivel nacional. El Congreso ISEC que se ha realizado durante todo este mes de agosto ha incluido estas conferencias internacionales y también cinco congresos internacionales que han desarrollado actividades simultáneamente durante el mes de agosto en todo el país. El Congreso cierra sus actividades el día 28 de agosto, sin embargo, adicional a esta conferencia y durante el fin de semana van a estar ocurriendo actividades nuevas. Pueden participar, por supuesto, de las actividades de los congresos interregionales inscribiéndose en el link que vamos a poner directamente acá en el chat. Vamos entonces a lo que hoy nos convoca, la conferencia. Como ustedes saben, o la mayoría de ustedes probablemente ya saben, el programa ISEC tiene como objetivo central la mejora de la educación en ciencias para niños, niñas y adolescentes de todo el país. En esta tarea tan importante es inevitable y no podemos dejar fuera hablar o discutir sobre un tema importante para el país, para el mundo, un tema urgente. Y con esto nos referimos al cambio climático. Muy recientemente, solo un par de semanas atrás, un nuevo informe del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático que reúne a más de ciento noventa y cinco países y se basó en este caso en más de catorce mil artículos científicos demuestra que las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades humanas son responsables de un calentamiento del planeta en 1,1 grados centígrados desde el periodo de mil ochocientos cincuenta mil novecientos hasta la actualidad. Esto quiere decir entonces que como seres humanos hemos calentado el planeta a un nivel nunca antes visto en los últimos dos mil años. Todos los científicos coinciden en observar de que el clima está cambiando en todos los rincones del planeta en una escala sin precedentes. Algunos de estos cambios serán irreversibles por miles y cientos de años. Más alarmante aún es el hecho de que el estudio predice que se espera que la temperatura global del planeta alcance o supere 1.5 grados centígrados más de calentamiento en los próximos veinte años. El secretario general de la UNO dijo que esto era nada menos que un código rojo para la humanidad. Las señales de alarma son ensordecedoras y las pruebas son también irrefutables. Para reflexionar y promover discusiones y conversaciones sobre este tema, la conferencia de hoy estará vinculada a esta temática, estará a cargo del doctor Pablo Ángel Meira. El doctor Meira es profesor titular de Educación Ambiental en la Universidad de Santiago de Compostela y miembro del grupo de investigación en pedagogía social y educación ambiental CEPA. Su línea de investigación se centra en el estudio de las bases teóricas y metodológicas de la educación ambiental, el diseño y la evaluación de políticas públicas de educación ambiental, las representaciones sociales del cambio climático y la educación y comunicación para responder a la emergencia climática. El doctor Pablo Ángel fue ganador del premio María Barbeito de investigación pedagógica en el año dos mil nueve. Es el director del proyecto Resclima, cofundador y expresidente de la Sociedad Galega de Educación Ambiental, promotor de la red lusófona de educación ambiental y de la red internacional de investigadores en educación ambiental y justicia climática, REAG. Meira es también autor y coautor de más de doscientas publicaciones en libros y revistas, entre las que destacan, por ejemplo, educación ambiental y desarrollo humano, en price of environmental education, comunicar el cambio climático, la sociedad española ante el cambio climático, climate change and education, educación para el cambio climático, educación para el cambio, entre otras diversas publicaciones. Vamos entonces la bienvenida y agradecemos al doctor Pablo Ángel Meira la conferencia de hoy que se denomina del cambio climático a la emergencia climática, la educación científica para 1.5 grados centígrados. Bienvenido doctor Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días en Chile. Aquí estamos a media tarde. Ahí estáis en invierno, aquí estamos en el verano. Seguro que, no sé si os gustará, os gustará saber que ahora mismo aquí estamos a unos 30 grados de temperatura. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Ministerio de Educación a través del ISEC y a la Universidad de la Frontera la oportunidad que me han dado para participar en esta serie de conferencias y voy a hablar aproximadamente en torno a 45 o 50 minutos y después me gustará mucho escuchar vuestras opiniones, vuestras valoraciones y vuestras preguntas porque creo que lo que voy a decir va a ser en cierta medida, en alguna medida va a ser provocador. De hecho, el propio título de la conferencia del cambio climático a la emergencia climática es ya una pista de por dónde quiero orientar mis reflexiones en torno a ese objetivo que es el que se estableció en 2015 en la conferencia de París, de tratar de llegar al final del siglo en el que estamos, del siglo XXI, a no sobrepasar un grado y medio o dos grados centígrados de temperatura máxima en el planeta. Gracias, Edgar, por la presentación. En tu misma presentación has comentado precisamente la presentación del primer tomo del sexto informe del IPCC, el informe del grupo 1, precisamente sobre las bases científicas de la emergencia climática. Ya no uso el concepto cambio climático, sino emergencia climática. Y voy a utilizar también algunos datos y algunas ideas que derivan de la presentación de este informe y de lo que ya sabemos de los borradores del grupo 2 sobre adaptación y vulnerabilidad y del grupo 3 sobre mitigación, que se presentarán el grupo 2 a finales de año y el grupo 3 en torno al mes de marzo. Pero ya se han producido, obviamente, filtraciones que tienen especial interés para lo que os quiero comentar. Me vais a permitir que cargue la presentación. Creo que ya la podéis ver todos y todas. Ahí tenéis un guión temático. No es que vaya a tratar todos esos temas, sino que van a ser, digamos, a grandes rasgos las líneas básicas que van a articular mi intervención. La primera cuestión es el cambio climático como objeto científico. Voy a hacer un repaso histórico muy rápido desde Humboldt al sexto informe del IPCC, que es, digamos, el último hito que jalona la forma en que las sociedades humanas hemos ido descubriendo durante los últimos dos o tres siglos la capacidad que tenemos de alterar el clima global. Voy a abordar el Acuerdo de París fundamentalmente desde sus implicaciones educativas. Me voy a detener en la necesidad de cambiar el chip pedagógico para empezar a hablar del cambio climático más desde el punto de vista de la representación social que desde el punto de vista de la representación científica, aunque para hablar de la representación social y para trabajar desde la educación y la comunicación con la representación social del cambio climático necesitamos la representación científica. Una consideración a las políticas educativas de respuesta al uso en este momento, a la cuestión climática, a la fertilización climática, para proponer que pasemos a hablar de educación climática e incluso de educación para la emergencia climática. Y voy a terminar haciendo una interpelación a la necesidad de establecer un currículum de emergencia climática a nivel de prácticamente todos los estados del planeta, lo cual es una idea en sí como bastante ambiciosa. Como telón de fondo, tengo muy presente que sobre todo en el caso de Chile estáis en un proceso constituyente iniciando la elaboración de una nueva constitución y me gustaría conocer también vuestros puntos de vista sobre cómo se podría integrar en ese proceso constituyente la emergencia climática y dentro de esa integración la respuesta desde el sistema educativo formal, desde la escuela, pero también desde otros elementos educativos de la sociedad, digamos del campo de la pedagogía social a la cuestión de la emergencia climática. Es un tema que quiero plantear de fondo para que reflexionéis sobre las cuestiones que os voy a plantear a continuación. La primera idea es muy simple. El cambio climático, lo acaba de decir Edgar en la presentación, no es un problema más en la piscina de los problemas. En las sociedades contemporáneas, en la sociedad global contemporánea, cuando nos asomamos, como dicen los anglosajones, a la piscina de los problemas, no paramos de ver problemas flotando en la piscina. Problemas de tipo económico, de tipo social, de tipo étnico, de tipo geopolítico, de tipo religioso. Problemas, todos son problemas y problemas que pugnan además por hacerse un hueco en la agenda pública y en la atención de todos nosotros y de todas nosotras. Lo que quiero plantear es que el cambio climático precisamente no es un problema más en la piscina, que está flotando en la piscina, porque es un problema de la piscina. Es un problema estructural de la piscina. Si no resolvemos el problema del cambio climático, que va a ser quizás el problema que determine el transcurso de la historia durante nuestro siglo y probablemente algunos siglos más adelante, vamos a tener graves dificultades para resolver o afrontar con posibilidades de éxito otros problemas que flotan en la piscina. Otros problemas ambientales, otros problemas sociales, problemas políticos, problemas económicos, problemas culturales, problemas migratorios, etc. Margaret Atwood, que es una escritora que seguramente conocéis, lo dice con una frase muy simple. No es el cambio climático, es el cambio de todo. El cambio climático lo que implica es un cambio sistémico no solo de la biosfera o del funcionamiento de la biosfera, sino del funcionamiento de todo lo que está en la biosfera, incluida obviamente las sociedades humanas en todas sus dimensiones. Como comentó Edgar, hace dos semanas, tres semanas, se presentó el informe del grupo 1 del IPCC, el que habla de las bases científicas, el sexto informe del IPCC, el grupo 1, y no ofrece muchas sorpresas. Remarca que es indiscutible que estamos cambiando el clima y que los eventos climáticos extremos, que además en este último mes, dos meses, estamos percibiendo con especial intensidad, en parte porque se presentó el informe y en parte porque cada vez son más intensos, más frecuentes y más cercanos, y los medios de comunicación están más atentos, son mucho más evidentes. Olas de calor, en el oeste de Canadá se alcanzaron por primera vez, se rebasaron por primera vez los 40 grados de temperatura, grandes incendios que asolan Siberia, inundaciones en Asia, sequía en Medio Oriente, en muchos países de América del Sur, etc. Y lo que nos dice también este primer volumen del sexto informe del IPCC, el volumen del grupo 1, es que al menos que introduzcamos reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento a un grado y medio, el objetivo que se estableció en el Acuerdo de París en 2015, será imposible. Quizás esta sea la conclusión, estamos hablando de un informe que en su versión extendida tiene más de 2.000 páginas, esta quizás sea la conclusión más relevante desde el punto de vista de lo que os quiero transmitir. Si no introducimos reducciones inmediatas, es una cuestión urgente, rápidas, tenemos que hacerlo en muy poco tiempo, prácticamente tenemos una ventana de oportunidad que muchos científicos sitúan en 3, 4 o 5 años como máximo, limitar el calentamiento a final de siglo a un grado y medio será prácticamente imposible. Bueno, os dije al principio que iba a comentar algo de la historia, de cómo hemos ido tomando conciencia de nuestra capacidad de alterar el clima planetario, porque me parece muy interesante para entender hasta qué punto estamos en una situación de emergencia. Y la primera cuestión que nos ayuda a responder la historia del cambio climático, de la ciencia del cambio climático, es por qué estamos en emergencia climática, qué significa estar en emergencia climática. Bueno, voy a trabajar sobre estas imágenes que supongo que conocéis, que son de la Universidad de Reading, que podéis acceder a ellas además en una web que permite calcular la evolución de las temperaturas con respecto al promedio 1971-2000, me parece que es la referencia, y se ilustra en colores, digamos, la desviación sobre esa media de temperatura con respecto al frío, azul más oscuro, o con respecto a más calor, azul rojo más intenso. Aquí tenéis, por ejemplo, la evolución de las temperaturas en España entre 1901 y el año 2018. Como veis, conforme nos acercamos al año 2018, la desviación de las temperaturas claramente tiende al rojo cada vez más intenso. Y voy a hacer un recorrido de la ciencia del cambio climático, de la emergencia del cambio climático como un problema científico y después como un problema social, a partir de esta barra de temperaturas. Ahí aparecieron cuatro figuras que son clave para marcar el inicio, de cómo comenzamos a ser conscientes de nuestra capacidad de alterar el clima, el primero que veis ahí es Alexander von Humboldt, que precisamente en su viaje al servicio, por cierto, de la corona española de exploración geográfica, científica, botánica, por América del Sur, a mediados del siglo XIX, llamó la atención precisamente sobre que, viendo determinadas prácticas agrícolas intensivas que ya se desarrollaban en América del Sur en ese momento, en la época colonial, advirtió de que era muy posible que los seres humanos podíamos estar influyendo, cambiando, transformando el clima del planeta. Veis ahí una mujer que no suele estar en los tratados de historia sobre la ciencia del clima, que Eunice Foote, una de las primeras físicas estadounidenses, que en el año 1856 descubrió la capacidad que tenían algunos gases, entre ellos el CO2, de captar radiación infrarroja y, por lo tanto, de capturar calor. Hizo unos experimentos muy simples que le permitieron descubrir que, efectivamente, cuando esos gases estaban presentes en un volumen de aire y ese aire se podía calentar, esos gases retenían determinada radiación que producía y generaba calor. Sin embargo, los laureles de tener descubierto este comportamiento físico de determinados gases, el CO2, el metano y otros gases de efecto invernadero, se lo llevó este físico inglés, John Tyndall, que en 1859 publicó un artículo, Eunice Foote lo presentó en una reunión científica en Estados Unidos, no ella, sino su marido, porque ella no podía intervenir por ser mujer en esa reunión, y John Tyndall, pues tres años más tarde, se llevó los laureles, pero realmente quien primero llama la atención, descubre el papel, el poder calorífico de determinados gases, de captar calor de determinados gases, fue Eunice Foote. Y en el año 1896, Svante Arreños, un químico sueco, anticipa la idea de que precisamente el consumo de carbón, fundamentalmente estamos a principios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, podía ser la causa de que se incremente la cantidad de gases y de que pudiéramos estar alterando el efecto invernadero. Es decir, prácticamente desde finales del siglo XIX, sabemos que tenemos la capacidad de alterar, que podemos tener la capacidad de alterar el clima a partir de la interferencia, la composición de los gases de la atmósfera. Yo nací en el año 1961, en esta línea roja, bueno, pues coincidió así, ¿no?, que aparece aquí, y sin embargo, hasta el año 1965, en Estados Unidos, no se celebra la primera conferencia donde una selección de científicos en Estados Unidos se reúnen precisamente para valorar cuál está siendo la incidencia, ¿no?, de las emisiones de gases de efecto invernadero en el clima terrestre. Uno de los resultados de esa conferencia fue un memorándum que se le entregó en un informe oficial de la Casa Blanca, que se le entregó al entonces presidente Lyndon Johnson, ¿no?, donde precisamente se afirmaba que estábamos alterando la composición de la atmósfera a una escala global a través de un aumento sostenido del dióxido de carbono procedente de la quema de combustibles fósiles. Es decir, esta es, digamos, la primera conexión entre el mundo de la ciencia, la primera conexión relevante entre el mundo de la ciencia y el mundo de la política o de la sociedad, ¿no? Lyndon Johnson tuvo sobre su mesa un informe que no era solo sobre cambio climático, era sobre problemática ambiental en general, pero uno de los temas críticos que la comunidad científica le advertía que había que tener en cuenta era precisamente la cuestión de la posible alteración del efecto invernadero por las emisiones de CO2 derivada de los combustibles fósiles. Sin embargo, fijaros, tenemos que esperar hasta el año 1988 para que se cree un organismo, el IPCC, el Parnel Intergurlemental de Cambio Climático en el marco de las Naciones Unidas y relacionado con la Organización Meteorológica Mundial, para hacer un seguimiento sistemático más riguroso, más preciso y global de la mejor ciencia disponible sobre la cuestión climática para definir realmente si estábamos interfiriendo en el clima y qué consecuencias podría tener eso y cómo podríamos reaccionar. Realmente esas son las tres cuestiones que enmarcan, le dan sentido al IPCC. ¿Estamos cambiando el clima? ¿En qué medida estamos cambiando el clima? ¿Qué impactos puede ocasionar? ¿Y qué podríamos hacer si fuera preciso para evitar esos impactos? Curiosamente, solo un año después, se crea la Coalición Global por el Clima, que a pesar de su nombre, fue una coalición que aguantó prácticamente una década de empresas, intereses privados, sobre todo del sector petrolífero, de las grandes industrias emisoras de gases de efecto invernadero, de construcción, el cemento, el metal, etc., para precisamente cuestionar las evidencias científicas sobre el cambio climático. Hay un libro muy interesante de Naomi Oreskes y Eric Conway, que se llama Mercaderes de la Duda, que reconstruye muy bien la historia del negacionismo y cómo el negacionismo climático enlazó directamente sus estrategias de comunicación y de educación para cuestionar la existencia del cambio climático causado por la actividad humana en las estrategias que había seguido la industria tabaquera para cuestionar precisamente la relación entre el consumo de tabaco y la generación de determinados tipos de cáncer. En el año 1990 sale el primer informe del IPCC, ahora estamos ya con el sexto informe. En el año 1992, en la Conferencia de Río, se aprueba el primer documento político global para responder al cambio climático, la Convención Mundial de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es el marco del cual derivaron después, en el año 97, el Protocolo de Kioto y ahora la Conferencia de París. El Protocolo de Kioto en el año 97 es el primer acuerdo donde un grupo de países, los grandes emisores en ese momento, se comprometen a hacer reducciones relevantes de sus emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. En el año 2009 hay un fracaso de la política climática. En la Conferencia de Copenhague, en la COP15, estaba previsto acordar precisamente la sustitución, el acuerdo para sustituir al Protocolo de Kioto, mucho más ambicioso de lo pactado en el año 1997, pero hay un fracaso general y se prologa, de alguna forma, el Protocolo de Kioto. Hasta llegar al 2015, que como en Casablanca es lo que nos queda, nos queda París. En la COP de París se aprueba un nuevo acuerdo que entra en vigor en el año 2016 y que en este momento es lo mejor que tenemos, porque también es lo único que tenemos desde el punto de vista de la política global para responder a la emergencia climática que el IPCC no deja de remarcar y en el último informe, en la primera parte del último informe, pues corrobora de forma todavía más concluyente. ¿Qué nos ofrece el Acuerdo de París? Bueno, ahí marqué tres cosas que me parecen relevantes. Primero nos ofrece un objetivo. Bueno, es un objetivo un poco extraño. No sé si estáis de acuerdo conmigo que un acuerdo que habla de dos metas distintas, no sobrepasar dos grados de temperatura con respecto a la era preindustrial, lo que comentaba antes Edgar, 1850-1900, el promedio de ese medio siglo, y hacer esfuerzos para que solo aumente 1,5 grados centígrados. Esto es un poco raro. Tenemos dos objetivos distintos. Es como si los propios redactores, impulsores del acuerdo, tuvieran claro que va a ser muy difícil conseguir limitar el incremento de la temperatura a final de este siglo en un grado y medio y apostasen ya directamente por los dos grados. Pero al final lo que tenemos ahí es un objetivo ambicioso que es que a final de este siglo no alcancemos un promedio de incremento de temperatura media del planeta de un grado y medio centígrado. Según el último informe del IPCC, ya estamos en 1,1 grados centígrados en este momento, en el año 2020. Es un acuerdo legalmente vinculante, aunque los objetivos de reducción de emisiones de cada país no son vinculantes. Sí lo eran en Kioto para un grupo de países, los más desarrollados. Aquí es obligatorio cumplir el acuerdo, pero no establece objetivos concretos de reducción de emisiones para cada país. Cada país los tendrá que definir. Eso sí, tendrá que ser transparente en la revisión de si consigue reducirlos o no. Cada cinco años se revisarán los objetivos. El próximo año oficial será el año 2023, aunque, por ejemplo, lo que hace el IPCC en este informe que se acaba de presentar es revisar cómo vamos con respecto a ese objetivo y es, obviamente, muy pesimista con respecto a la trayectoria que estamos siguiendo. No hay sentimiento de urgencia. De hecho, una frase que contiene el propio acuerdo es que hay que reducir tan pronto como sea posible. Un acuerdo que dice esto es muy poco preciso. Y como novedad con respecto a lo educativo, incorpora un artículo, el artículo 12, que habla precisamente sobre la necesidad de movilizar la educación, la formación, la información, la sensibilización y la participación del público para conseguir el objetivo del grado y medio. Esto es una novedad porque en Kioto no se contemplaba ninguna derivación educativa para la aplicación del acuerdo. De hecho, los mecanismos de Kioto eran puramente económicos. No había ninguna consideración por mecanismos de tipo social, cultural, etcétera, o educativo. Bien, ahí ven la foto de la conclusión con una reacción de alegría de la cumbre de París 2015. Ahí ven a Cristiana Figueres, a Ban Ki-moon, al que en ese momento era presidente de la República Francesa, celebrando el acuerdo con mucha alegría. Y ahí tienen el texto del acuerdo de París referido al artículo 12, que tampoco dice mucho. De hecho, estamos en el año 2021 y puedo afirmar, es uno de los temas en los que me ocupo como investigador, que no hay ningún país del mundo que haya tomado en serio todavía, realmente en serio, las implicaciones del artículo 12 en su política educativa o en la relación entre su política climática o de transición energética, o como la queramos denominar, y su política educativa. Pero está ahí y es nuestra referencia. Y quiero llamar la atención también sobre la sensación de alegría con la que terminó la conferencia de París. Pero cuando terminó la conferencia de París, inmediatamente se planteó una duda. Vale, sabemos cuál es el objetivo, un grado y medio a final del siglo XXI, si no puede ser dos grados, pero claro, ¿cómo llegamos hasta ahí? Estábamos en el año 2015, ¿qué ruta tenemos que seguir para conseguir ese objetivo? ¿Y qué ruta global tenemos que seguir? La comunidad política internacional, las Naciones Unidas, mira hacia el IPCC y le encarga un informe que para mí sigue siendo el informe más importante producido por el IPCC hasta la fecha, que se publica en el año 2018, calentamiento global a un grado y medio, que básicamente lo que es es una proyección de cómo tendríamos que actuar, cuál sería la ruta que tenemos que seguir para conseguir el objetivo del grado y medio. Y para mí este informe tiene muchas implicaciones educativas, porque además, y les animo a que lo lean y lo consulten, verán que la educación aparece como un elemento relevante en la construcción de este informe, a pesar de que aparentemente se trata simplemente de cálculos sobre gigatoneladas de CO2 y de proyecciones informáticas sobre cómo pueden evolucionar las emisiones. Bien, aquí tenemos una gráfica de este informe que a mí me parece muy reveladora. La gráfica es original del informe, pero las líneas rojas no son originales del informe, las he puesto yo para remarcar dos hitos fundamentales. Ven que en la columna vertical tenemos gigatoneladas de CO2 por año, estamos emitiendo, bueno, en el momento en que inicia la contabilidad el IPCC para este informe, en el año 2010 estábamos emitiendo en torno a 40 gigatoneladas de CO2 al año, a nivel de toda la humanidad, y establecen cuatro escenarios, P1, P2, P3, P4, pero como ven los cuatro escenarios con distintos supuestos, que aquí no puedo abordar obviamente, pero que son muy optimistas desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista económico y desde el punto de vista sociocultural, de la evolución de la sociedad, y establecen cuatro rutas posibles para conseguir un grado y medio. Las cuatro rutas tienen dos hitos prácticamente equivalentes. En el año 2030 tendríamos que estar emitiendo la mitad del CO2 que emitíamos en el año 2010, y que estamos emitiendo ahora prácticamente porque estamos estancados, gracias, eso es una de las cosas buenas que ha traído la COVID-19, la situación de pandemia ha provocado, y después lo comentaré, una reducción significativa de las emisiones en el último año, en el año 2020, pero que está por confirmar que eso se mantenga obviamente. Pues bien, en el año 2030, es decir, dentro de nueve años, a nivel global tendríamos que estar emitiendo la mitad de las emisiones que estamos emitiendo en este momento, y en el año 2050 tendríamos que estar emitiendo aproximadamente en torno a cinco gigatoneladas de CO2, o gases de CO2 equivalente, es decir, de gases de efecto invernadero. Es decir, tendríamos que estar casi cerca del cero neto, emitiendo casi tanto CO2 como los sumidores, los sumideros naturales de la biosfera, de la Tierra, pueden absorber, los océanos, la vegetación, etc. Y esa sería, digamos, la hoja de ruta, sin excepción. Es decir, no hay ningún escenario que nos lleve al grado y medio a final de este siglo sin esa reducción significativa de emisiones. Es decir, estamos ahora en torno a 40 gigatoneladas, a mediados del siglo tendríamos que estar cerca del cero neto para tener alguna posibilidad, ya veremos cuántas, de conseguir el objetivo del grado y medio. Bien, aquí lo tenemos explicado con un poco más de detalle y de forma más esquemática. Actualmente, en el hemisferio norte, récord del 1 de junio del 2021, tenemos en torno a 420 partes por millón de CO2. Medidas en el observatorio del Mauna Loa, en el Pacífico Norte. El récord anterior era de mayo del 2020, 417. De hecho, cada año, a finales de mayo, principios de junio, batimos el récord del año anterior y llevamos haciéndolo prácticamente desde que existen medidas, los últimos 75 años y probablemente los últimos 2.000 años, como decía Edgar en su presentación y con estimaciones a partir de testigos de hielo, seguramente los últimos 2 millones de años. Nunca existió en el planeta en los últimos 2 millones de años y desde luego desde que existe la especie humana esta cantidad de CO2, esta proporción de CO2 en la atmósfera. El Acuerdo de París establece una hoja de ruta. En el 2016, en torno a 42 gigatoneladas. En el 2030, más o menos 20 gigatoneladas. 5 gigatoneladas en el 2050 y 0 gigatoneladas en el 2100. Es decir, no es que no emitamos nada. La única forma de no emitir nada sería quedarnos todos y todas quietos. Pero cuando digo quietos, digo quietos. O sea, sin movernos, sin comer, sin beber, sin hacer absolutamente nada. Eso es imposible. Lo que aspiramos es a un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero equivalente a lo que los sumideros naturales del planeta son capaces de reabsorber, de recapturar. Eso significa que en el 2010, si a 2100, perdón, que si ahora tenemos 420 partes por millón de CO2, tendríamos que limitar esas partes por millón a 380 partes por millón. ¿Qué nos dice el IPCC? Y que vuelve a decir en el informe del grupo 1 que se acaba de presentar. Que si hacemos todo bien, es decir, si seguimos esta hoja de ruta, 42, 20, 5, 0, tendríamos entre un 66% y un 50% de probabilidades de conseguimiento. Es decir, que tampoco las tenemos todas con nosotros. Si lo hacemos todo bien, no, muy bien. ¿Estamos haciendo las cosas bien? Pues realmente no. Aquí solo tenemos las emisiones de combustibles fósiles derivadas de fósil y la industria. No está la agricultura, que además son emisiones que necesitamos por razones obvias. En el último año, gracias a la COVID, se calcula que las emisiones han descendido en torno a un 6,7%, pero las previsiones para el año 2021 van a ser que ya volvamos cuando menos a las emisiones promedio entre el año 2019, 2018, 2017. Es decir, que sigamos creciendo. Es decir, en vez de iniciar siquiera una meseta o un descenso de las emisiones, estamos actuando como el conductor borracho que quiere pisar el freno, pero sin embargo está pisando el pie del acelerador. Seguimos incrementando las emisiones. ¿Qué es lo que denuncia? Precisamente el último informe del IPCC que se acaba de presentar. Esto es una gráfica de ese informe. Importante en esta gráfica es que nos muestra cómo hay una relación lineal entre el incremento de las gigatoneladas de CO2 que emitimos a la atmósfera y el incremento de la temperatura. Aquí empezamos en el año 1850. Las temperaturas medidas están aquí, un grado y una décima, que es el promedio actual del calentamiento. Y aquí vemos también cinco escenarios. El escenario de abajo es el escenario más pesimista de altas emisiones, de que seguimos comportándonos como hasta ahora. Y en ese escenario, no en 2100, sino ya en el año 2050, estaremos probablemente en torno a los 2 grados o por encima de los 2 grados centígrados, que es lo que nos enseña ese escenario. Y el escenario del informe de un grado y medio, de limitar el calentamiento a un grado y medio o dos grados, es este, que aún así, si lo seguimos, nos dejaría a mediados de siglo ya cerca del grado y medio de incremento de temperatura y con alguna posibilidad de rebasarlo. Pero es el escenario, digamos, más optimista, aunque no, tal como están las cosas, el más probable. Bueno, esto creo que explica por qué estamos en emergencia climática y no solo tenemos un problema, que es el cambio climático. Esto es una emergencia que tiene una dimensión, obviamente, científica, necesitamos que el IPCC y otros organismos diagnostiquen, objetiven, traduzcan los datos del clima en hechos y en interpretaciones que nos ayuden a tomar decisiones, pero a partir de ahí, lo que tenemos ahora es un problema social enorme que tenemos que procesar. Para acercarnos nosotros a este problema, nuestro grupo de investigación se mueve en el marco de un paradigma que es un paradigma a medio camino entre la psicología y la sociología, que es el paradigma de la teoría de las representaciones sociales. Esta persona que ven ustedes ahí, Serguén Moscovici, que murió en el año 2014, matemático de formación, por cierto, no era psicólogo, aunque se considera que es uno de los fundadores de la psicología social y de la psicosociología, en los años 60-70 se dio cuenta de un fenómeno que adquiría cada vez más relevancia. En la sociedad europea occidental de los años 60-70 comprobó cómo objetos científicos, representaciones científicas, cada vez penetraban más en la cultura común y tenían más relevancia y se convertían en objetos controvertidos relacionados con la salud, relacionados con la tecnología, relacionados con la economía, incluso con la psicología. Aunque el título de su obra matriz, de su tesis doctoral, hablaba sobre el psicoanálisis, no piensen ustedes que Moscovici es un psicoanalista o está dentro del marco del psicoanálisis, pero le interesaba cómo el psicoanálisis, como teoría científica, dentro del campo de las ciencias, del comportamiento, estaba penetrando, en concreto, en la sociedad francesa de la posibilidad. ¿Cómo era apropiada por la cultura común? Y en esa cita que ven ustedes ahí se sintetiza por qué nosotros abordamos y usamos la teoría de las representaciones sociales para acercarnos al fenómeno de la representación social del cambio climático. Dice Moscovici, nos hemos familiarizado por medio de otros hombres con una cantidad creciente de teorías y fenómenos que no se pueden verificar en la experiencia de cada uno. Yo siempre digo que el clima no lo podemos percibir. El cambio climático no lo podemos percibir. Nosotros percibimos el tiempo, pero no el clima. El clima y el cambio climático son representaciones científicas, son abstracciones. En estas condiciones, dice Moscovici, pensamos y vemos por poder. Interpretámonos fenómenos sociales y naturales que no observamos y observamos fenómenos que se nos dice que pueden ser interpretados. Por otros, se entiende. Científicos, por ejemplo, o divulgadores de la ciencia, o educadores, o comunicadores. En otros términos, la génesis del nuevo sentido común en lo sucesivo asociado a la ciencia se inscribe entre sus preocupaciones teóricas y prácticas esenciales. Es decir, lo que nos advierte Moscovici y trabajó en ello prácticamente toda su vida académica es la importancia de entender cómo las sociedades contemporáneas se apropian de representaciones científicas y las utilizan para interpretar el mundo y para organizar su práctica dentro de ese mundo, para organizar las prácticas individuales y las prácticas y la praxis colectiva. Una representación social es un elemento que contiene partes que vienen de la cultura científica como educadores y educadoras que sois la mayor parte de vosotros y de vosotras comprobaréis que cuando trabajáis ciencia con niños o con adolescentes o niñas o con adolescentes observaréis que tenéis que estar continuamente advirtiendo, cuestionando sus percepciones, sus creencias, sus falsas ideas sobre el cambio climático o sobre el comportamiento del cuerpo humano o sobre la física de los cuerpos o sobre cantidad de conceptos que tienen su origen en el campo de la ciencia. Una representación social es una totalidad articulada de saberes socialmente generados, es decir, no se producen en el campo de la ciencia sino en el campo social, de la sociedad, de la cultura común, que se constituyen en recursos y referencias y racionalizaciones que utilizamos las personas para interpretar el mundo y para guiar nuestra acción individual y colectiva en él. Es decir, en una representación hay integrados procesos internos que son de tipo cognitivo pero también son de tipo emotivo, hay una componente emocional también en el conocimiento, también en el conocimiento de la ciencia, los que trabajáis en enseñanza de las ciencias lo habréis comprobado muchas veces, pero también hay procesos externos que son de tipo social que influyen en cómo se configuran y se comparten, se convierten en esas representaciones en representaciones sociales. Hay una epidemiología de las representaciones como decía Sperberg y precisamente nosotros trabajamos estudiando la epidemiología de las representaciones del cambio climático, cómo se transforma el cambio climático de representación científica en representación social y qué implicaciones tiene eso para el devenir de la sociedad y para cómo la sociedad afronta la emergencia climática. Bueno, esto es un anti-slide, tenéis que disculparme, pero me suele funcionar aunque no lo parezca y de entrada parezca muy confuso. Aquí tenemos tres esferas, tenemos una esfera que es el campo de la cultura científica donde fundamentalmente habitan o habitamos los científicos, es decir, los que dominamos el código, la epistemología de la construcción del conocimiento científico, la forma en que se elaboran las teorías científicas, los métodos de investigación, de medida, las estrategias de control para verificar y objetivar la calidad de la interpretación que hacemos de los datos que nos permiten los instrumentos que utilizamos, etcétera. Después está la esfera de la cultura común donde vivimos todos, incluso también los científicos, ahí veis, hay una figura con un birrete que nosotros todos vivimos, los que trabajamos en la ciencia vivimos en esta doble dualidad, compartimos la cultura científica pero también vivimos en una determinada social con una determinada cultura común, compartimos un determinado sentido común sobre la realidad social. También hay otra esfera que es muy importante que es la de los tomadores de decisiones pero como veis ahí está más metida dentro del campo de la cultura común o intersecciona más con el campo de la cultura común que con el campo de la cultura científica, seguro que esto lo entendéis todos perfectamente. Pues bien, el cambio climático es una representación científica, lo comenté antes, es una extracción, no existe el cambio climático, nosotros no podemos salir ahí fuera y decir, ah, mira, esto es el cambio climático, lo que sí es que interpretamos, yo aquí por ejemplo tengo 31 grados y puedo decir, bueno, 31 grados en el mes de agosto en Galicia pues es una temperatura un poco alta demasiado, bueno, puede ser el cambio climático, pero yo no estoy percibiendo el cambio climático, yo estoy sintiendo calor y puedo incluso objetivar ese calor porque tengo un termómetro que me dice que estoy a 31 grados pero eso no es percibir el clima ni es percibir el cambio climático, es percibir el tiempo, de hecho lo que hace la ciencia es medir con distintos instrumentos y distintas técnicas, distintas parámetros relacionados con el tiempo, la humedad, la temperatura, la velocidad del viento, la presión atmosférica, etcétera, 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 la pluviosidad, etcétera, y a partir del análisis de esos datos, elaborar teorías científicas, construir hechos científicos y elaborar teorías científicas para dar explicaciones a esos hechos, de ahí surge el concepto de cambio climático porque surge del concepto de clima que es una abstracción también. Pero después cuando un problema como el cambio climático se convierte en socialmente relevante, que es lo que le preocupaba a Sergui Moscovici, tenemos que transferir ese conocimiento a la sociedad y aquí hay, decía Sergui Moscovici, decía que había dos procesos complementarios, procesos de difusión, que es cuando la comunidad científica controla la divulgación de esa información científica, por ejemplo, sabéis que el IPCC no hace ciencia del clima o del cambio climático, lo que hace es analizar la mejor ciencia disponible, miles y miles de artículos publicados durante un periodo de cuatro o cinco años para sacar conclusiones generales y presentar, digamos, informes de síntesis a los tomadores de decisiones. El IPCC no es un organismo de investigación, es un organismo de meta-investigación. Por eso, el IPCC es un organismo muy controvertido porque hay quien dice que es un organismo político, bueno, no es un organismo político, es un organismo de meta-ciencia, no de ciencia, de meta-ciencia. El IPCC hace difusión, ¿no? Otro proceso de difusión es el que se desarrolla a través del currículum. Cuando educamos en ciencias y abordamos el cambio climático como objeto de nuestro proceso curricular, didáctico-curricular, nosotros tratamos de hacer difusión, ¿no? Una simplificación adaptada a las edades, a los niveles, a las características socioculturales de los públicos escolares con los que estamos trabajando para que esa representación científica sea asequible, comprensible y les ofrezca una visión relevante de un problema que en este caso es socialmente relevante como el cambio climático. Pero también hay procesos de propagación. ¿Qué pasa con los procesos de propagación? Bueno, pues que cuando el informe de IPCC llega a un medio de comunicación y cae en manos de un periodista no especializado o a veces cuando cae también en manos de un periodista especializado en ciencia pues hace una transposición distorsionada de los contenidos que traslada ese informe y eso pasa mucho, ¿no? También pasa en el currículum. Nosotros, por ejemplo, tenemos una línea de investigación sobre cómo trata el cambio climático, cómo se trata el cambio climático en los libros de texto y observamos que si bien hay cierto control en la transposición, es un proceso de difusión, también hay ejemplos de propagación, es decir, de transposición distorsionada sobre la representación o de la representación científica del cambio climático. Por ejemplo, cuando se ocultan las dimensiones sociales, económicas del cambio climático, ¿no? Aparece simplemente como un fenómeno biofísico que está ahí y eso es una distorsión de la representación del cambio climático. Cuando esta información llega a la sociedad, la sociedad no se limita simplemente a asimilarla, sino que interactúa con ella e interactuamos entre nosotros para tratar de consensuar una representación social que es distinta de la científica de ese problema que puede ser relevante. El cambio climático es obviamente por sus consecuencias para nosotros, para toda la humanidad, es un problema relevante. Y aquí aparece otra epistemología distinta a la epistemología de la construcción del conocimiento científico, que es lo que nosotros tratamos de indagar con la línea de investigación en representaciones sociales. Por ejemplo, en la teoría de las representaciones sociales hablamos de dos mecanismos fundamentales para apropiarnos de la representación científica en la cultura común. Uno es la objetivación, es decir, una vez que tenemos una representación social del cambio climático que es distinta de la representación científica, vamos a interpretar la realidad en base a esa representación social y no a la representación científica. Incluso los que tenemos acceso al campo de la cultura científica. Por ejemplo, estoy seguro que entre muchos y muchas de ustedes hay personas que siguen pensando que hay una relación causa-efecto entre el agujero en la capa de ozono y el cambio climático. Bueno, pues eso no es una idea científicamente válida. No existe esa relación causal ni a la inversa. El cambio climático no está causando el agujero en la capa de ozono. Esa es una idea muy extendida en las sociedades occidentales y en casi todas las sociedades pero que deriva precisamente de la capacidad que tiene la cultura común de recrear la representación de un objeto científico, de un hiperobjeto científico, el cambio climático y de generar sus propias teorías profanas. Otro proceso es el anclaje. cuando recibimos nueva información sobre un objeto desconocido, cuando en los años 80 y 90 del siglo pasado comenzó a llegar digamos una cantidad cada vez mayor de información sobre la cuestión climática a la sociedad, lo que solemos hacer es coger esa nueva información pero interpretarla en base a lo que ya conocemos. ¿Por qué hay una creencia generalizada en que hay una relación causa-efecto entre la capa de ozono y el cambio climático? Pues porque cuando llega la información científica sobre el cambio climático a la sociedad ya estaba instalada el problema de la capa de ozono y por lo tanto lo que se hace es reciclar parte del material de la representación social del problema del agujero en la capa de ozono para dar sentido, apropiarse y comprender, interpretar desde el punto de vista de la cultura común la cuestión del cambio climático. Ese es el proceso del anclaje. De tal forma que si ustedes ahora pueden hacer el experimento en sus clases le preguntan a sus alumnos que expliquen el problema en la capa de ozono y observarán como muchos de sus alumnos les hablarán del cambio climático porque cuando utilizamos una representación anterior para construir una nueva representación no solo estamos construyendo una nueva representación sino que estamos transformando la representación anterior. Esa es también otra de las propiedades que tiene la teoría de las representaciones sociales que como ven ustedes es muy polémica en el campo de la didáctica porque implica que tenemos que tener en cuenta no solo la epistemología de la construcción del conocimiento que suele asimilarse mucho a la epistemología científica sino que tenemos que también tener en cuenta la epistemología del sentido común o de la cultura común que suele ser muy despreciada en la educación en ciencias y tenemos que trabajar con ello. André Jordan un pedagogo francés que trabajó mucho la idea de las representaciones aunque él le llamaba prefería llamar las concepciones de los alumnos en los años 80 y 90 se planteó precisamente el dilema de qué hacer con las representaciones aunque él que conocía la obra de Moscovici no acabó por aceptar la dimensión social de las representaciones si conocen que seguramente conocerán la teoría de la progresión una teoría didáctica para la educación en ciencias es decir la idea de acercar la mente del alumno de las ideas protocientíficas una idea cada vez más correcta de un objeto científico cualquiera esa es una idea que parte precisamente de tomar conciencia de que hay representaciones hay previas en la mente de los estudiantes en la mente de todos nosotros sobre los objetos sobre todo aquellos objetos que son socialmente relevantes y que tienen que ver con el mundo de la ciencia por ejemplo el cambio climático y que tenemos que partir de eso no ignorarlas no evitarlas sino que trabajar con ellas actuar en cierta medida contra ellas contrastarlas y también actuar a través de ellas porque lo que no podemos pretender es que la sociedad se alfabetice climáticamente es decir tenga una visión precisa exacta digamos una transposición simétrica de la representación científica para empezar a tomar decisiones a nivel individual y a nivel colectivo para responder a los problemas que nos genera ese problema que identifica la ciencia que es el cambio climático ¿qué retos desde este punto de vista implica la emergencia climática para la educación científica ambiental? ven que pongo ahí puntos suspensivos porque creo que es para la educación sin más no tenemos que ponerle ningún adjetivo desde mi punto de vista son tres grandes retos que tenemos que abordar y además abordarlos en los próximos dos o tres años por eso les comentaba al principio el proceso de constituyente que se sigue en Chile porque esto puede dar pistas el primer reto es la urgencia es decir tenemos que situar la crisis climática y las políticas de respuesta en el centro de las agendas públicas una constitución no deja de ser una destilación de aquellos elementos clave para la convivencia dentro de un estado y aquellos elementos clave para el bienestar común para el bienestar de todos pues bueno ahí tiene que estar el cambio climático la emergencia climática y precisamos respuestas educativas de emergencia es decir probablemente no podemos ciarnos de las respuestas convencionales de las reformas educativas convencionales estamos en situación de emergencia climática les llamé la atención cuando les hablé de la conferencia de París sobre la foto y ahí veíamos a Cristiana Figueres levantando las manos en señal de júbilo y de victoria Cristiana Figueres con otros autores publicó en Nature en el año 2017 un artículo precisamente sobre la urgencia que decía bueno tres años para salvaguardar nuestro clima publicado en el 2017 estamos en el 2021 y ahí planteaba una serie de premisas para precisamente orientar la agenda global para responder a la emergencia climática como el horizonte del grado y medio estamos en el año 2021 y les puedo asegurar que ninguna de las premisas que establece Cristiana Figueres que de esto sabe algo obviamente y el grupo de científicos que firma con ellas este artículo se cumple a día de hoy año 2001 mediados del año 2001 y ya estamos por encima digamos del calendario que establecía Cristiana Figueres es decir la urgencia todavía no la estamos desarrollando segundo reto que la ciudadanía valore la relevancia del cambio climático y perciba la urgencia de actuar la valoración de la amenaza pero sin generar sobredeterminación es decir por una parte estamos ante el problema más grave que enfrenta la humanidad todas las sociedades en el siglo XXI todavía no es un problema suficientemente relevante o si es relevante genera sobredeterminación que es una emoción que mezcla miedo más impotencia que aparece continuamente en nuestros estudios sobre las representaciones vale el cambio climático es un problema importante lo acepto entiendo que me puede afectar aunque no tengo muy claro cómo hay cierta distancia psicológica con él pero no sé muy bien cómo actuar y me siento sobredeterminado de ahí vienen conceptos como ecofatiga ecoangustia ecodepresión solastalgia que es un concepto que están empezando a utilizar los psicólogos para hablar de esta sensación de tener conciencia de un problema ambiental pero no poder actuar o percibir que no hay forma de actuar de responder a él eso nos lleva a la cuestión de que tenemos que priorizar la cuestión climática no el cambio climático sino la emergencia climática en la agenda educativa en todas las agendas en todas las agendas que son relevantes para construir la agenda pública pero en la agenda educativa también la pregunta que hago es ¿es el cambio climático un tema central o la emergencia climática un tema central en la agenda educativa en el currículum en el marco curricular de nuestro estado de nuestro país o no es una pregunta que dejo abierta con el problema que tenemos además de que existe una agenda negacionista que ya no existe la coalición por el clima global oficialmente pero sigue existiendo una agenda negacionista importante que trabaja también a nivel educativo y a nivel de comunicación con inversiones millonarias todos los años para cuestionar la ciencia del cambio climático y sobre todo la transposición de la ciencia del cambio climático a la sociedad el tercer reto es la que es casi el más importante es la conexión significativa porque nos permitiría luchar contra la sobredeterminación es decir tenemos que conseguir que los ciudadanos se conecten con el cambio climático entienda como que entendamos como estamos conectados con él no solo como víctimas sino también como responsables esto es muy importante tenemos que corresponsabilizarnos del cambio climático no somos seres neutros con respecto a ese problema nuestros comportamientos individuales de forma agregada están detrás de ese problema sobre todo en las sociedades más desarrolladas y en nuestras investigaciones destacamos que las vías más operativas para convertir el cambio climático en algo significativo son los temas de salud y los temas de dieta el cambio climático es un tema frío es una abstracción un tema complejo pero cuando lo vinculamos con la salud cuando lo vinculamos con la alimentación también con la seguridad el bienestar la vulnerabilidad que es muy variable conforme las distintas niveles de desarrollo y las distintas ubicaciones geográficas de cada sociedad geoclimáticas de cada sociedad la movilidad pero entendemos que la salud y la dieta son elementos clave porque son elementos clave porque nos permite ir de lo individual además a lo colectivo no hablo de salud en términos individuales sino también hablo de salud colectiva en temas de salud y de dieta podemos introducir cambios factibles en los contextos individuales en un contexto de un aula en un contexto de un centro educativo igual que en la cuestión de la dieta y demostrar su eficacia el efecto agregado tomar conciencia del metabolismo social que nos conecta lo individual y lo colectivo nos conecta nuestras emisiones de gases de efecto invernadero con el cambio climático y nos permite también explorar vías de transición cambios en las dimensiones que podemos controlar individual comunitaria familiar escolar ciudadana social etcétera y además nos permite mostrar los co-beneficios resultantes es decir que cambiar no es un sacrificio sino que implica beneficios claramente para la salud claramente los cambios en la dieta para reducir su huella de carbono mejoran claramente nuestra salud pero también mejora nuestra seguridad nuestro bienestar individual y colectivo reduce nuestra vulnerabilidad mejora nuestra calidad de vida con respecto a los movimientos en el territorio claro para hacer esto para tener en cuenta estas tres prioridades yo creo que tendríamos que pasar a una nueva fase del currículum que yo llamo el currículum del antropoceno es decir si el currículum hasta ahora se ha construido inicialmente en el siglo XVIII y XIX para fortalecer las identidades nacionales en el siglo XX para atender las necesidades del mercado en el siglo XXI el propio currículum la educación en general se ha convertido ya misma en una mercancía que ya es la vuelta de tuerca de la conexión entre currículum y mercado entre currículum y capitalismo fundamentalmente el siglo XXI tiene que ser el siglo del currículum del antropoceno que ven ustedes ahí que lo pongo entre interrogantes si en Chile están en un periodo constituyente es muy interesante sería muy interesante que contemplasen esa posibilidad es decir una constitución para el antropoceno y cuáles serían digamos los principios claves de esa constitución primero tenemos que aprender a vivir en los límites de la biosfera en los sistemas educativos contemporáneos salvo excepciones puntuales no aprendemos a vivir en los límites de la biosfera siquiera aprendemos a ser conscientes de esos límites en la segunda línea la ecodependencia y la interdependencia somos animales y existimos y podremos existir sobre todo con determinada calidad de vida si entendemos que dependemos de la cadena de la vida dependemos de la biosfera y de las determinadas condiciones de esa biosfera la vida no va a desaparecer con el cambio climático lo que está en riesgo es nuestra vida y nuestra civilización la sostenibilidad no como un adjetivo sino como un sustantivo y algo que es muy polémico lo sé que es el decrecimiento justo que comenté al principio que se presentará el tercer informe del IPCC en el mes de marzo del año 2022 y está siendo muy polémico porque se están produciendo filtraciones y está habiendo una discusión muy fuerte sobre si incorporar o no el concepto de decrecimiento como base de las políticas de mitigación porque la ciencia porque el tercer informe del IPCC también es un informe científico nos está diciendo que no va a ser suficiente con la tecnología disponible ni con la economía si no conseguimos reducir claramente los parámetros que relacionan emisiones y crecimiento y eso nos lleva directamente al cuestionamiento del modelo socioeconómico dominante que es básicamente el capitalista y ya para terminar un slide propuesta creo que tenemos que dejar de considerar incluso desde el punto de vista de la educación científica el cambio climático como un tema del currículo dentro del currículo para pasar a considerarlo como un problema no es que sea un problema de las ciencias sociales solo porque vamos a seguir necesitando a las ciencias físico naturales para entender no tanto las causas como para ir interpretando las consecuencias y ir estableciendo los horizontes de posibilidad para orientar todas nuestras políticas pero sí que tenemos que considerar que la cuestión ahora está más en el plano del cambio que en el plano del clima cuando hablemos de cambio climático va a ser más importante el cambio y las dimensiones sociales y culturales de ese cambio que las dimensiones científicas asociadas al objeto científico cambio climático por eso hablo más de una epistemología del cambio que de la epistemología científica de un currículo de emergencia que de simplemente la consideración de la alfabetización climática como una parte más del currículo del currículo en general o del currículo científico en particular y aquí claro tenemos un problema grave que es la orientación general del currículo y tenemos otro problema grave que es el tiempo y aquí ven una caja negra que saben que el currículo es muchas cosas pero también es una gran caja negra donde hay muchas variables que no podemos controlar y también otro problema es el tiempo es decir no tenemos tiempo por eso esto es una emergencia no es una simple crisis no es una crisis de emergencia tenemos muy poco tiempo para reaccionar y ya para finalizar una frase de un artículo que escribí en el año 2020 para remarcar este punto de vista es un error político y estratégico pensar en cómo hay que integrar la emergencia climática en el sistema educativo más bien hay que pensar en cómo orientar el sistema educativo en su conjunto para atender la emergencia climática bueno pues nada más ya no me alargo más perdonar porque creo que me he sentido un poco con respeto a lo que pretendía inicialmente y estoy a la espera de vuestros comentarios vuestras preguntas vuestras dudas y estaré encantado de responderlas si queréis ver más información sobre lo que hacemos ahí tenéis la página web de nuestra línea de investigación sobre respuestas educativas y sociales al cambio climático que es resclima.info y también mi correo electrónico por si queréis dirigirme a algún comentario personal fuera de la fuera de la conferencia quedo a vuestra disposición para para aquellas preguntas que queráis que queráis dirigirme bien agradecemos al doctor Pablo Meira su conferencia por cierto es un tema enormemente interesante para nosotros como programa ISEC un recorrido acerca de comprender el fenómeno de cambio climático esta idea de las representaciones científicas y las representaciones sociales del cambio climático y por supuesto las sugerencias para educar en el cambio climático muchas gracias por esta presentación estas reflexiones que esperamos motiven también muchas conversaciones en el ámbito de la educación en ciencia como siempre quisiéramos saludar a algunos profesores que nos escriben que te agradecen Pablo la presentación y quieren saludarte de lugares de Chile distintos voy a nombrar algunos Putres por ejemplo que está en el norte de Chile que mencionan ahí que está trabajando el tema de cambio climático con conocimientos ancestrales particularmente Aymara en la región del Maule que está ligeramente hacia el sur Teno Casa Blanca La Serena Atacama Chañaral Concepción Cauquenes Arica también profesores de Costa Rica de Ecuador de México que envían también saludos y agradecen por la presentación vamos entonces a algunas preguntas ahí hay más más saludos de los profesores en el chat vamos a comenzar con una pregunta de Pilar Reyes de la Universidad de Chile dice estimado doctor Pablo y desde acá de Santiago muchas gracias por su ponencia voy a fragmentar en dos esta pregunta son dos en una dice qué diferencia hay entre carbono neutralidad y descarbonización como primera parte la segunda parte dice cómo hacemos frente a toda la basura COVID generada a la fecha para aportar a bajar la huella de carbono individual comunitaria y global aprovecho ahí de sumar una parte de una pregunta del profesor Gino Duarte que se relaciona un poco con la segunda dice si están presentes en las conclusiones del grupo IPCC la visión de las consecuencias de la contaminación en el tema del cambio climático bien comenzando por la primera cuestión bueno estoy viendo el chat estoy abrumado creo que hay como 80 y 90 preguntas o comentarios y me va a ser imposible responder a todos os recuerdo que tenéis siempre la posibilidad de dirigir a mi correo electrónico y trataré también de responder a cuestiones que puedan quedar por ahí sin aclarar con respecto a la diferencia entre neutralidad de carbono y descarbonización la descarbonización es el proceso precisamente de reducir las emisiones de CO2 en general para llegar a la neutralidad en carbono tenemos que descarbonizar nuestros estilos de vida es decir dejar de utilizar combustibles fósiles carbón petróleo gas natural derivados para generar energía y también hay otros procesos de descarbonización que tienen que ver con la producción de alimentos para reducir por ejemplo las emisiones de metano o de otros productos que derivan del uso de abonos en la agricultura por ejemplo la neutralidad en carbono es una aspiración la neutralidad en carbono sería conseguir que nuestra civilización emitiese tanto CO2 como los ciclos naturales que son estacionales son capaces de reabsorber y de fijar que son fundamentalmente dos por una parte los océanos que tenemos un grave problema y es que están cada vez más saturados la acidificación oceánica que es otro problema asociado con el cambio climático se produce porque la superficie del océano captura cada vez más CO2 y eso se transforma en ácido carbónico en contacto con el agua con el agua del mar y la neutralidad en carbono básicamente sería emitir tanto CO2 como sabemos que determinados ciclos naturales fundamentalmente la fotosíntesis y la vegetación y otros ciclos químicos asociados con los suelos y con el agua marina pueden fijar lo que el efecto invernadero alterado por el ser humano se está alterado porque nosotros cada año incrementamos una proporción en términos de 3-4 partes por millón de gases de efecto invernadero CO2 equivalente al año y claro llevamos haciendo eso desde 1850 y el efecto acumulativo es lo que permite que la atmósfera capture cada vez más calor como nos advirtió ya a mediados del siglo XIX UNISFUD en cuanto a la basura COVID no sé qué contestar efectivamente es un problema específico porque es un residuo que contiene plásticos un residuo mixto y además un residuo que requiere un tratamiento sanitario los sistemas de cada país deberían de generar un ciclo específico para tratar ese residuo pero sin duda está siendo un problema en que seguramente estamos improvisando prácticamente todos los países intuyo en cuanto al IPCC sí el IPCC pero no tanto el informe del grupo 1 que es el de las bases científicas como el informe del grupo 2 y en parte también el informe del grupo 3 van especial en la versión 6 que está ahora en proceso de presentación van a dedicar especial atención a la cuestión de la salud precisamente por lo que comenté antes porque cada vez es más cada vez es más evidente que las vinculaciones entre los impactos del cambio climático y la salud y también entre las causas del cambio climático y la salud son unos de los elementos más importantes para conectar significativamente a las personas y a las sociedades con el problema y la comunidad científica está especialmente sensibilizada porque captemos la sensación la percepción la situación de emergencia que quieren transmitir y que no acabamos de cuadrar Bueno, muchas gracias doctor Pablo por las respuestas a estas dos primeras preguntas vamos a alcanzar creo a leer me parece un máximo de cuatro para respetar el tiempo agradecemos a los profesores que están escribiendo comentando y agregando algunas preguntas también vamos a seguir con la profesora Norca Blanco dice un saludo desde Concepción agradeciendo su intervención en el día de hoy yo trabajo en el proyecto latinoamericano Academy con Javier Benayas Pepe Gutiérrez Fátima entre otros formando los profesores universitarios en educación para la sostenibilidad desde el año 2017 en Chile, Colombia y Perú un tema recurrente es la pregunta de cómo los profesores respondemos a la polisemia de términos por ejemplo educación ambiental CTSSA educación para el desarrollo sostenible educación para el cambio climático y ahora educación para los objetivos de desarrollo sostenible todas con competencias y habilidades compartidas y comunes en formación pero con una tendencia que nos desvía hacia la parcelación ¿qué recomendaciones puede ofrecer a los profesores que tienen la voluntad de trabajar y se encuentran en esta polisemia de educación para que distorsiona el foco de atención? Bueno yo soy además seguramente uno de los responsables de esa polisemia siempre históricamente he sido muy crítico por ejemplo con el concepto de no con el concepto en sí sino con el marco teórico ideológico ético que está detrás del concepto por ejemplo de desarrollo sostenible porque cuando surge este concepto que surge a finales de los años 80 no surge por casualidad no es un concepto científico aunque pueda parecerlo es un concepto claramente político y tiene un origen además político no sé si ustedes sabrán que el concepto de desarrollo sostenible aunque se presentó digamos en sociedad en el año 87 en el informe sobre nuestro futuro común en el informe de Brundtland que parece que es por tanto un informe elaborado por un comité de sabios y de sabias el concepto de desarrollo sostenible fue creado cocinado en el banco mundial en los talleres del banco mundial y fue un concepto que respondía precisamente a los primeros intentos de definir un modelo de desarrollo alternativo al modelo de desarrollo convencional tanto en los años 70 tanto el modelo capitalista como el modelo comunista que era el concepto de ecodesarrollo que era el primer concepto que surge del entorno de la conferencia de Estocolmo del año 1972 para dar cuenta de un nuevo modelo de desarrollo que tuviera en cuenta los límites internos y externos del planeta y en el concepto de desarrollo sostenible la cuestión de los límites desaparece y eso es una cuestión un tema muy importante ¿qué tenemos que hacer con estos conceptos? ir al fondo del concepto el concepto en sí yo conozco prácticas que utilizan el concepto de educación para el desarrollo sostenible que asumo y defiendo y me parecen prácticas óptimas y conozco prácticas que utilizan el concepto de educación ambiental que a mí me parece más entre comillas neutro aunque no hay ningún concepto neutro que yo no asumo no defiendo y me parecen cuestionables lo que tenemos que ver es qué hay detrás del concepto por ejemplo qué hay detrás qué paradigma hay detrás de los objetivos de desarrollo sostenible y aquí yo tengo problemas que son los problemas que está ocasionando el debate del informe del grupo 3 sobre mitigación del cambio climático y que se están filtrando y que son muy polémicos en los objetivos de desarrollo sostenible que por ejemplo España es el marco que acaba de adoptar para la reforma educativa para una medio reforma educativa que acabamos de hacer en el currículum español en el sistema educativo español a través de una ley orgánica que reforma las dos últimas leyes orgánicas y asume como marco los objetivos para el desarrollo sostenible qué problema hay con estos objetivos bueno pues que el objetivo 13 de acción por el clima se remite a la conferencia de París aunque los objetivos se promulgan antes de la conferencia de París asume que el acuerdo de París va a ser lo que defina las metas de ese objetivo es decir el grado y medio pero después vamos al objetivo no recuerdo ahora cuál es el de trabajo y crecimiento trabajo y crecimiento y nos dice que tenemos que crecer el 8% del Producto Interior Bruto en los países en vías de desarrollo y lo normal es decir el 3-4% en los países desarrollados para alcanzar al final del proceso de los objetivos los demás objetivos bueno si cumplimos el objetivo del crecimiento al 7% del PIB no vamos a poder conseguir el objetivo del grado y medio si queremos conseguir el objetivo del grado y medio no podemos crecer el 7% del PIB al año durante los próximos 10 años o uno u otro pero los dos son imposibles son incompatibles y el problema de fondo es si podemos responder al problema del cambio climático al problema de la desaparición de la sexta extinción de la reducción de la biodiversidad a los distintos problemas de la contaminación al problema del reparto de los recursos de los recursos naturales de los recursos minerales del agua etcétera dentro del marco del modelo de producción y consumo que tenemos actualmente esa es la cuestión clave y cómo responda cada proyecto educativo cada praxis educativa cada propuesta de educación ambiental para el desarrollo para el desarrollo sostenible como la queremos denominar a esa cuestión va a ser clave para ubicarla y ubicarnos ante esa propuesta esa es mi respuesta a esa cuestión muchas gracias entonces vamos a continuar con un par de preguntas más la pregunta es del profesor Carlos Proser de la corporación Bosque Educa dice nosotros trabajamos con la orientación a la acción de la forma que hablamos de educación para la acción climática es decir educar para actuar no solo para entender sabemos la importancia de considerar el factor emocional en cómo viven las personas del cambio climático qué importancia le asigna usted a la formación espiritual motivacional en este proceso por ejemplo infundir confianza o coraje y voy a sumarle a una pregunta del profesor Javier Cerda que dice qué herramienta o estrategia educativa sugieres para transitar en el aula desde el mero diagnóstico del cambio climático y el paradigma de la culpa entre paréntesis una comprensión crítica y generalizada de la urgencia de la acción bueno son dos cuestiones muy relacionadas yo creo que las emociones son clave son clave en una doble perspectiva primero porque lo que nos dicen los estudios sobre representaciones sociales del cambio climático es que lo que proyecta el cambio climático son emociones negativas muy negativas pesimismo miedo angustia que hacen en ella además especialmente los que trabajáis con adolescentes lo observáis que es un momento crítico el movimiento Fridays for Future no surge no se nutre casualmente de adolescentes por una cuestión solo cronológica o generacional o porque la líder entre comillas era un adolescente surge porque precisamente las personas en esa edad están en un momento donde están definiendo su identidad su lugar en el mundo y están mirando más para el futuro que para el presente que para el pasado y el cambio climático la emergencia climática lo que proyecta hacia el futuro es un paisaje extremadamente gris y amenazante y además percibe y seguramente con razón que no estamos actuando no estamos actuando a nivel de especie ni estamos actuando a nivel de los distintos grupos humanos en la que nos articulamos políticamente como especie estados regiones naciones localidades y hasta familias diría yo y la cuestión emocional es principal primero para evitar la sobredeterminación y para eso es muy importante la acción ¿por qué? porque la acción nos permite conectar la vida cotidiana con el problema global que se ve lejano distante amenazante incluso hay cierto tendencia al excepcionalismo es decir a mí no me va a afectar o me puede afectar pero en el futuro va a afectar más a otras sociedades tenemos que situar cerca de la persona y cerca de las comunidades las comunidades educativas y las comunidades en general el cambio climático y para eso la acción es fundamental yo siempre y en mi práctica pedagógica que yo formo educadores sociales y pedagogos es mi profesión es trabajar con la huella ecológica es decir empezar por saber cuál es mi peso en el mundo para conectar mi huella ecológica mi huella de carbono mi huella hídrica mi huella de materiales con esa problemática ¿y por qué la huella ecológica? porque la huella ecológica además me permite introducir cambios la acción la acción individual ¿qué cambios puedo introducir yo para reducir mi huella ecológica? y mostrar además que esos cambios en grupo en grupo en una escuela en una comunidad en una familia en varias familias en una sociedad en un pueblo tiene un efecto agregado significativo es decir que podemos podemos actuar y podemos conseguir efectos positivos incluso a pequeña escala y hay una segunda dimensión que es la dimensión política tenemos que transformar el cambio climático en una cuestión política porque lo es porque va a implicar decisiones muy importantes sobre cómo producimos y sobre cómo consumimos decisiones muy importantes que tienen que ver con la alimentación con la disponibilidad de energía con la movilidad y van a ser decisiones que tienen que tener necesariamente un soporte estructural políticas de Estado que respondan y sean coherentes con esos cambios que necesitamos hacer y lo que nos dice la IPCC en el último informe además y sobre todo en lo que está por venir del segundo y del tercer grupo es que los cambios tecnológicos y los simples reajustes en la economía para desplazar fondos de la economía negra a la economía verde digamos no van a ser suficientes para reducir las emisiones que vamos a tener que cambiar de modelo de sociedad producción consumo relocalización descarbonización desmaterialización que son conceptos que son tabú en muchos modelos educativos y en muchos currículos y que vamos a tener que empezar a utilizar también en el campo educativo de crecimiento que es un concepto tabú busquen ustedes en la historia de la educación ambiental oficial de los últimos 50 años que es lo que tiene la educación ambiental en algún documento del PENUMA de la UNESCO de cualquier programa de las Naciones Unidas la palabra de crecimiento no aparece aparece por ahí a veces alguna derivación pero no aparece las emociones son importantes porque para muchas personas esto significa sacrificar algo bienestar las sociedades avanzadas en las otras probablemente no posiblemente esos cambios significan ganar bienestar pero las sociedades avanzadas que son las grandes emisoras las que tenemos que cambiar más casi todo lo que tiene que ver con la descarbonización se identifica como un sacrificio no puedo usar mi auto privado no puedo usar el aire acondicionado no puedo tener tanta energía como la que tenía antes abundante etcétera y hay que luchar en el campo de las emociones también contra ese tipo de sentimientos que son sentimientos pero que son tan importantes como los conocimientos para el cambio muchas gracias vamos a ir con una última pregunta precisamente una reflexión un poquito más amplia sobre las políticas de estado esta pregunta la hace la profesora Isidora Báez desde Quillota dice quisiera preguntarle cómo podemos actuar frente a esta situación para que los gobiernos se hagan cargo y hagan responsables a las grandes industrias que generan la mayor cantidad de emisiones esto considerando que si bien podemos cambiar nuestras conductas y ser conscientes son ellos los que dañan a mayor escala el ecosistema yo creo que es un error estratégico pensar que la culpa es de las industrias bien es cierto objetivamente de hecho las grandes emisoras globales de CO2 no son los países son determinadas industrias si nosotros pudiéramos controlar 70 industrias grandes emisoras de CO2 tendríamos resuelto la mitad del problema de la descarbonización o de la desescalada que tenemos que seguir para llegar al grado y medio a final de siglo pero las industrias trabajan para ofrecer objetos de consumo y servicios de consumo y nosotros también podemos actuar sobre las industrias modelando nuestros comportamientos de consumo pero es cierto también que existen políticas estructurales sobre todo en términos energéticos y en términos económicos que pueden ayudar a generar marcos generales donde los comportamientos descarbonizadores sean más probables y sean más posibles incluso sean los socialmente deseables y socialmente valorados positivamente que ahora no lo son para muchas personas dejar de usar el vehículo privado y usar una bicicleta supone una pérdida de estatus por ejemplo cuando realmente es una ganancia en términos de salud y es una ganancia en términos colectivos para el conjunto de la sociedad porque mis emisiones no son solo mías las comparto lamentablemente con todos con todos los demás y si las reduzco también comparto esa reducción de emisiones obviamente en las políticas públicas fundamentalmente energía economía industria producción primaria extractiva y agricultura pesca tienen que orientarse claramente en base a la cuestión de la emergencia climática si no hay convergencia entre los cambios socioculturales y las políticas públicas vamos a fracasar directamente que es lo que nos dice el tercer todavía inédito parece ser informe del IPCC del grupo 3 del IPCC sobre mitigación tenemos que introducir cambios socioculturales pero que tienen que ir aparejados a cambios estructurales en los modelos de producción y consumo tenemos que relocalizar por ejemplo el consumo de alimentos dejar de mover toneladas y toneladas de alimentos por el mundo en vez de concentrarlos en las comunidades cercanas a donde se produce no tiene sentido yo voy al mercado y me encuentro ahora en el verano aquí me encuentro productos o en el invierno voy al mercado y me encuentro productos del verano chileno no tiene sentido es absurdo yo puedo comprar una sandía de Chile en enero en España no tiene sentido tengo que consumir sandías ahora que es cuando se producen aquí y cuando la compro sé que viene de aquí pero ese tipo de 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 circulaciones de materiales y de de alimentos de objetos de consumo que tenemos que evitarlo y tenemos que descarbonizar nuestros modelos energéticos claramente y no se trata de sustituir un megavatio fósil por un megavatio eléctrico porque va a ser muy difícil conseguir esa equivalencia sino de reducir claramente nuestros consumos de energía sobre todo en el transporte que es donde está una de las claves de las grandes emisiones la conexión entre lo individual y lo global que tenemos que hacer a través de las actividades curriculares es fundamental para que la emergencia climática se incorpore al currículum no el cambio climático como tema científico que ya está sino la emergencia climática que es otra dimensión digamos asociada al cambio climático pero es otra dimensión del problema Bueno, queremos agradecer al doctor Pablo Meira la gentileza de poder compartir también con los profesores con los que nos escuchan y responder preguntas me hubiera encantado escuchar muchas más pero no nos alcanza el tiempo queremos agradecerle formalmente por acompañarnos en el programa ICEG en esta tercera conferencia también agradecer por supuesto a la Universidad de la Frontera con quien tuvimos esta especial colaboración para la presencia del doctor Pablo Ángel acá en el congreso del programa ICEG agradecer también a la Oficina de Relaciones Internacionales que nos permitió llegar y convocar también a profesores profesoras de países latinoamericanos y por supuesto gracias a todos y todas por acompañarnos quiero antes de darle unas palabras finales al doctor Meira leer una una intervención de la profesora Marcela Pérez dice muchas gracias es muy motivante escuchar al doctor para seguir avanzando en las acciones ambientales de la red de comunidades escolares sustentables de Los Ángeles iniciaremos una etapa de cambio vamos a pasar de una educación ambiental a una educación para la emergencia climática Pablo dejamos unas palabras de cierre antes de terminar sí bueno estaba mientras estaba escuchando estaba repasando un poco el chat y bueno hay aquí una cantidad de gente de reflexiones muy interesantes de cuestiones que algunas no sé responder claramente una de las cuestiones más interesantes por una parte pero también más preocupantes por otra de la emergencia climática es la incertidumbre es decir sabemos que sabemos muy poco sobre todo del futuro se suele hablar de la incertidumbre como un problema la incertidumbre epistemológica que es consustancial a la ciencia pero aquí tenemos además una incertidumbre que es social es decir no basta con considerar los parámetros físicos para entender cómo va a evolucionar el clima porque la variable humana somos nosotros y esa variable humana es incontrolable y ahí es donde se centran y se concentran las incertidumbres lo que sí tengo claro es que hay una conciencia cada vez más clara de que este es el problema del siglo XXI lo que no tengo claro es que consigamos entender que probablemente en los marcos del capitalismo no lo vamos a poder responder y que seamos capaces de construir una alternativa un modelo social de producción y consumo que permita realmente responder a ese descenso que nos lleve al grado y medio que sería el mal menor al final de siglo y si no siempre nos queda la opción de adaptarnos pero como siempre digo yo no pienso que esto vaya a ser el apocalipsis zombie para entendernos la especie humana va a seguir existiendo la vida va a seguir existiendo la cuestión es si vamos a vivir en un planeta hostil con más o menos sufrimiento yo creo que esa es la cuestión clave ¿cuánto sufrimiento nos va a provocar la alteración que estamos sometiendo a la biosfera? no solo el cambio climático pero el cambio climático es su versión más sistémica probablemente y cuánto sufrimiento podemos impedir ese es mi horizonte de esperanza en este momento yo ahora no apostaría nada de mi salario por ejemplo de mi sueldo al grado y medio a final de este siglo no lo apostaría y a los dos grados poquito pero creo que hay que actuar para acercarnos lo más posible a ese horizonte deseable esa es mi esperanza porque también creo que no hay pedagogía sin esperanza nada gracias por vuestra atención y espero que nos volvamos a ver en otras en otras ocasiones nos quedamos con esa frase entonces no hay pedagogía sin esperanza un tremendo desafío para todos muchas gracias a todos que tengan una excelente tarde recuerden además que en la página isec.mineduc.cl vamos a subir contenidos del congreso y podrán también volver a revisar la conferencia por supuesto otra vez un abrazo un saludo cariñoso a todos y muchas gracias también al intérprete Yesenia que nos acompañó gracias Yesenia un saludo no hay pedagogía no hay pedagogía